La SON DE PORQUE Monia, ¿y por qué se la puso usted? Pues porque nuestra bandera nunca la vamos a poder cambiar. Eso también. Bueno, porque andan dando muchas propuestas, como calle, luz, drenaje, agua como lo principal. Cuando dice la persona que va a estar ahí, Digo, nos va a apoyar, tengan en cuenta que nos va a apoyar. Estamos con él por David Huerta.